¡Hola a todos! ¿Qué tal? Yo soy Patiños de la Bienvenida una vez más al canal. Hoy os traigo una review comparativa de la serie de televisión Los 100, The 100, que ha sido producida por la CW, en español se mira a través de sci-fi, y la novela de Cass Morgan, que se ha publicado recientemente en España a través de Alfaguara. Antes de empezar voy a comentaros dos cositas, y es que el libro de Cass Morgan, que está publicado aquí en España, equivaldría más o menos al primer episodio, o primer o segundo episodio de la serie de televisión. Así que tranquilos que no os voy a hacer ningún spoiler del libro, porque todo lo que aparece aquí, la gran mayoría ya ha aparecido en la serie de televisión. La segunda cosa que voy a comentaros es que voy a hablar de la serie de televisión, y voy a hablar de muchas cosas que ocurren durante los últimos episodios, específicamente en el último episodio. Así que si no habéis acabado de ver la primera temporada de The 100, os prevengo de que voy a decir spoilers. Así que por favor dejad de ver este vídeo, acabáis de ver la season final, y luego venís aquí, porque de verdad merece mucho la pena. La serie de televisión y el libro son prácticamente idénticas en cuanto a la trama argumental. Son un grupo de supervivientes que viven una especie de arca en el espacio, después de que la Tierra haya quedado prácticamente inhabitable. Ya encontramos la primera diferencia. En la serie de televisión son 100 años los que llevan arriba, y en el libro ya llevan 300 años viviendo arriba. Continuamos con el argumento, y es que el arca se está muriendo por falta de oxígeno, así que deciden enviar a estos 100 chavales a la Tierra para ser una especie de conejillos de indias, para ver si la Tierra vuelve a ser habitable, y ellos básicamente tienen que... Y aquí es donde empezamos a encontrar las primeras diferencias. ¿Por qué? La serie de televisión se ha centrado básicamente en la supervivencia en estado puro, básicamente está llena de violencia, de agresividad y sobre todo de la competición por el poder, y sin embargo el libro me ha parecido que básicamente es como un paseo de rosas. Esta es porque no ha ocurrido nada que les suponga un desafío, y no sé, van encontrando un montón de cosas que han hecho que no me crea del todo el realismo que ha dado la autora a la novela, la verdad es que no me ha parecido muy creíble esta parte, y sin embargo la orientación que le da a la serie de televisión sí que la he visto mucho más realista, ¿por qué? Porque son 100 adolescentes que han vivido gran parte de su vida en una prisión, o han sido encarcelados por cometer delitos, entonces ahora cuando llegan a la Tierra son completamente libres, no tienen adultos que les controlen o que les digan lo que tienen que hacer, y ellos tendrán que aprender que necesitan un líder que los organice, y esto supone muchas luchas por el poder, mucha violencia, y la supervivencia pues es lo que tiene, que a veces pues tenemos que pisotear a otras personas para poder sobrevivir. Y esto es algo que me ha gustado mucho de la serie de televisión, porque da un enfoque mucho más realista. Y el segundo elemento que he visto diferente en cuanto a la serie de televisión y el libro, es que los personajes curiosamente son diferentes. Quiero decir, hay personajes que aparecen en la serie que no existen en el libro, y viceversa. Por ejemplo, en el libro aparece el personaje de Wells, que sí que está en la serie de televisión, que es este personaje de aquí, pero este personaje, si lo sabéis, muere durante los primeros episodios de la temporada, sin embargo, es uno de los protagonistas principales en la novela. Sinceramente este personaje llegó a gustarme, pero como murió tan pronto, pues no me llegué a encariñar con él, así que fue una muerte sin más. Sin embargo, la novela pues tiene un papel diferente al que tiene la serie de televisión, porque en este panel es mucho más pastelón. Es el típico chico que ha bajado a la tierra, igual que en la serie de televisión, para salvar a la chica, que claro que en la serie de televisión es la amiga de toda la vida, pero en la novela es la novia de toda la vida, y es algo que me ha llegado a chocar, el que hayan creado esta diferencia entre la serie de televisión y la película. Lo segundo que me ha llamado a la televisión en cuanto a los personajes, es que en la serie de televisión aparece un personaje que se llama Finn, que es este de aquí, que en el libro ni existe, quiero decir, no existe. Y voy a deciros que en este caso me alegro, porque Finn en la serie de televisión no me gusta para nada, bajo mi punto de vista, es que pues sí, está creando el triángulo perfecto entre Clark, Bellamy y Finn, pero no me pinta nada en la historia, y me ha alegrado un montón de que no aparezca en la novela. El personaje de Clark es exactamente idéntico en los dos formatos, una de las cosas que he sentido a lo largo de toda la primera temporada de The Hundred, ha sido que el personaje de Clark, y digo bajo mi punto de vista, ha ido evolucionando de una manera sorprendente, porque al principio era como la renegada del grupo, que nadie le hacía caso, porque pertenecía como a los poderosos del arca, y sin embargo ahora creo sinceramente que es la persona que manipula, y que controla los hilos dentro de esos cierres. Aunque Bellamy sea el líder hacia el grupo, pero en realidad creo que la que le da los órdenes es Clark, porque Bellamy está enamorada de Clark, creo que eso ya es algo, o le gusta, creo que es algo que, bueno, todos hemos podido percibir, aunque bueno, el personaje de Clark es bastante más sádico de lo que yo pensaba, porque hace muchas cosas que me dan que pensar, y digo realmente esta chica tiene remordimientos, porque hace muchas cosas a lo largo de toda la temporada, que para mí, personalmente, si yo las hubiera vivido, pues ahora mismo estaría encerrada en un psiquiátrico, me carcomería muchísimo muchas de las cosas que ella acaba de hacer, pero sin embargo para ella es como el pan nuestro de cada día. El siguiente personaje es Bellamy, ya sabéis que es mi personaje preferido a la serie de televisión, y es exactamente idéntico tanto en la serie de televisión como en la novela, no hay prácticamente ninguna diferencia, ha bajado de la tierra para proteger a su hermana, lo cual me parece absolutamente noble, muy muy bonito, su hermana Octavia es exactamente idéntica tanto en la serie de televisión como en la novela, no hay muchas diferencias, un pequeño detalle, y que la verdad es que no le veo mucha relevancia para haberlo incluido en la novela, pero ahí está. Y una de las grandes sorpresas que me he llevado en cuanto a personajes de esta novela, que no aparece en la serie de televisión, es que uno de los personajes principales sigue viviendo en el arca. Y una de las cosas que sí que me ha gustado de la novela, curiosamente, respecto a la serie de televisión, es que la novela está llena de flashbacks, es decir, cada capítulo está contado desde el punto de vista de un personaje diferente, y dentro de cada capítulo tenemos flashbacks de qué es lo que recurrió a ese personaje para llegar a estar entre los 100 que llegaron a la tierra. Y eso es una cosa que he agradecido, porque vamos a conocer el pasado de estos personajes y que todavía no ha sido tocado en la serie de televisión. Una de las cosas que había comentado sobre la novela de Cass Morgan es que me ha dado la sensación de que es una novela demasiado simple. Quiero decir, en vez de centrarse en la supervivencia de los chavales, básicamente es como la relación de amor que mantienen todos los personajes. Nada absolutamente real, y no es exactamente lo que yo me esperaba para esta novela. Me imaginaba un fiel reflejo de la serie de televisión, porque ya que está basada la serie de televisión en la novela, pues me esperaba que la novela fuera exactamente lo mismo, pero un poquito menos fácil. Sin embargo, me he llevado a una gran decepción con la novela, porque me han faltado muchísimas cosas. Y ahora, por favor, voy a comentaros algunas cosas sobre los últimos episodios, sobre el último episodio de la primera temporada de Los Cien, porque voy a deciros que me ha dejado completamente impresionada. Confesaos que lloré, grité de rabia, insulté a algunas personas por algunas cosas que hacen, y me sorprendí enormemente, porque hay muchísimos giros que yo no me esperaba para nada, y que hicieron que el final fuera increíblemente sorprendente. Una cosa que me ha llamado mucho la atención a lo largo de toda la temporada de The Hundred, ha sido que las personas que vivían en el arca, pensaban que eran los únicos supervivientes de la raza humana que quedaban con vida. Y sin embargo, cuando los Cien llegan a la Tierra, se dan cuenta de que están muy equivocados, porque comienzan a ser atacados por muchas partes. Por una parte tenemos a los Granders, que han sido como, digamos, las personas que han sobrevivido a la radiación, que básicamente, pues eso, se dedicaban a sobrevivir, pero en pacífica armonía, por así decirlo. Luego tenemos a los Reapers, básicamente son como los enemigos de los Granders, porque básicamente se los comían. Entonces ahora que han llegado los Cien, pues los Reapers intentaron comerse a los Cien. ¿Vale? Ha sido como así una cadena alimenticia muy, muy extraña. Y luego, por otra parte, en el último episodio, que ya fueron mencionados con anterioridad, aparecen, pues, The Mountain Man, los hombres de las montañas. Y el último episodio, básicamente, es un enfrentamiento entre los Tres Granders, entre los Granders, los Reapers y los Cien. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, y que me hace cuestionarme muchas cosas, es que, obviamente, en el Arca disponen de tecnología muy avanzada. Y me pregunto, ¿no han tenido en sus 100 años de existencia y arriba, tiempo o recursos para comprobar que la Tierra seguía habitable? Quiero decir, ¿no han visto que había vida? O sea, no me cuadra. En este último episodio, voy a deciros que me enfadé enormemente con el personaje de Clark, porque cuando está teniendo lugar la batalla, el enfrentamiento entre estos tres grupos, Clark abandona a las dos personas a las que, en teoría, quiere. Es decir, abandona a Bellamy y abandona a Finn. Bueno, Finn realmente no me importa, pero abandona a Bellamy. Esto me cabreó bastante y empecé a insultar y a chillarle a la pantalla del ordenador, lo cual es algo totalmente inútil, porque no sirve para nada, pero yo descargué mi frustración contra ella. Así que voy a dejar una pequeña petición aquí en el aire, y es que, señores productores de las EW, más les vale que el personaje de Bellamy continúe vivo durante la segunda temporada de los 100, o aquí tendrán a una seguidora menos de la serie y de los libros. En muchas ocasiones me he llegado a preguntar cómo piensa Clark, cómo funciona su cabeza, porque a lo largo de toda la temporada he visto diferentes momentos en los que tiene que tomar decisiones, y la verdad es que no entiendo su moralidad. Por ejemplo, en este último episodio, en el episodio 13, llega un momento en el que Anya, uno de los grandes, consigue entrar dentro de la cápsula donde están refugiados los 82 supervivientes del Arca, y Clark le perdona la vida. Sin embargo, da la orden para que achicharren a los Reapers y a los grandes que quedan fuera. Una cosa que he estado esperando durante toda la temporada, y que quizá ahora que lo pienso no quedaría muy bien en el último episodio de la temporada, habría sido un acercamiento entre Bellamy y Clark, pero tal y como fue el giro del último episodio, cómo se llevaron a cabo los giros de guión, la trama, quizá no habría sido el momento oportuno. Ha habido un momento en el episodio en el que tienen una conversación Bellamy y su hermano Octavia, en el que Bellamy le dice que su vida no terminó cuando ella nació, sino que comenzó a vivir cuando ella nació, que me pareció tan bonito en un momento tan inapropiada, porque obviamente les estaban atacando. O sea, perdieron muchísimo tiempo. Obviamente también hay que mencionar que las personas que estaban viviendo en el Arca, los pocos supervivientes que quedaban en el Arca, han llegado a la Tierra, lo cual ahora tenemos como un montón de personas en la Tierra. Tenemos a los Granders, tenemos a los Reapers, a los hombres de las montañas, a los que han llegado del Arca y a nuestros ya no cien supervivientes. Y lo que quiero comentaros es el increíble giro argumental que tiene la serie de televisión durante los últimos tres, igual los dos últimos minutos de la temporada. Cuando Clark y el resto de los supervivientes salen de la cápsula, se encuentran los esqueletos de los Granders y los Reapers carburizados, de repente comienzan a ser gaseados, con gas lacrimógeno o gas de lo que sea, que es rojo allí, se empieza a salir por todas partes, y caen desmayados por los hombres de las montañas. De repente aparecen hombres con máscaras antigas, con escopetas, con mirilla láser, y digo, madre mía, o sea, ¡guau! Y en los últimos 30 segundos de la serie aparece Clark tumbada en una camilla con un montón de luces, con una vientra venosa cogida, se levanta, está avanzando y de repente va al pasillo, se encuentra a uno de los personajes que a mí me gusta mucho de la serie de televisión, lo ve y se dan cuenta de que están como una especie de búnker, yo creo que es un búnker, la teoría que tengo es un búnker que está justo exactamente debajo de donde ellos estaban, es decir, en esa montaña donde ellos estaban intentando sobrevivir, hay personas abajo, que llevan desde que las personas estaban viviendo en la tierra, y es sorprendente porque ellos han estado intentando sobrevivir en la tierra, matando animales, cazando, consiguiendo agua como podían, intentando sobrevivir a los Granders, a los Reapers, y de repente la tierra, bajo el suelo, hay gente que ha estado viviendo, que sabe que ellos estaban arriba y que no les han ayudado, no creo que les vieran como una amenaza, entonces me pregunto el por qué no les han ayudado antes, por qué ahora sí, han estado esperando que se cargaran una gran cantidad de enemigos para poder ir a buscarles, están secuestrados o son amigos, no sé, me ha generado un montón de dudas. Entonces, entre que Clark y el resto de los supervivientes están dentro de este búnker allí, pues controlados por los hombres de las montañas, y ver a mí y Finn, están desaparecidos en combate, la verdad es que ha sido un final de temporada absolutamente impresionante, al principio no me gustó, porque dije, ¿qué narices pintan los hombres de las montañas? O sea, ¿cómo puede ser que hayan sobrevivido y ellos están arriba malviviendo? O sea, ¿cómo es posible? Pero luego digo, ¡guau! O sea, ¡qué pedazo guionistas! Porque abre un mundo de posibilidades para la segunda temporada. Entonces, resumiendo, si comparo la serie de televisión con el libro, quiero deciros que la serie de televisión es infinitamente mejor que la novela. La novela me ha parecido bastante adolescente, muy trivial, muy fácil de seguir, y sin embargo la serie de televisión me ha parecido mucho más realista, con mucha más fuerza, los personajes son increíbles, y la verdad es que estoy tremendamente enganchada, tengo que confesarlo. Así que estoy deseando esa segunda temporada. Bueno, espero que os haya gustado mucho esta review, que queráis compartir conmigo algunas de vuestras impresiones sobre el último episodio de la serie de televisión. Si compartís alguna de mis teorías, si tenéis vuestras propias teorías, dejádmelas aquí abajo o hacer una vídeo respuesta como vosotros queráis. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. ¡Chao!